en Veracruz, pensando en mi casa, pensando en mi hogar y ahora últimamente que la canto pienso mucho en mi otra casa que es el escenario también. Me emociona mucho compartirla con ustedes una vez más y agradezco mucho de todas las personas que pues han abrazado esta canción con tanto amor y que le han hecho tantas versiones en tantos lugares, ver pues como ha volado a los lugares menos esperados como una paloma libre, hasta la raíz para ustedes con todo el amor. Vámonos. Tres y... En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre, la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú, una tarde subo una alta loma, mira el pasado sabrás que no te he olvidado. Yo te vivo dentro hasta la raíz y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá dudas de manera. Mi rayo de luna que tú te vayas. Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Woh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, oh 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 Yo te llevo dentro hasta la raíz Por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera mi rayo de luna que tú te vayas ¡Eso! ¡Qué bonito! Muchas gracias, muchas, muchas gracias Ellos fueron Jorge Gamboa y Emiliano Dorantes Acompañándome Muchísimas gracias por crear este espacio Gracias a la SAC en Paz